Esto es Rally Flash, el segmento de Carburando Rally para mantenerte informado aquí en Carburando.com Este fin de semana se viene el cierre del calendario del Rally Argentino El gran premio será Uniendo Valles en la provincia de Córdoba con Epicentro en Villa Carlos Paz y en homenaje a Alcides Ralles Previa a la competencia, probó y mucho el Tango Rally Team que tiene entre sus integrantes a David Albandián que va a pelear por la Copa Maxi Rally, el tucumano Tomás García Hamilton está al tope del certamen y David está segundo Fabio Grinovero también probó el entrerriano en lo que va a ser su segunda participación dentro de la escuadra que regentea Marcos Ligato que a la vez se consagró campeón de la general de los Maxi Rally por anticipado y Alejandro Cancio en Neuquino que va a pelear en el gran premio por el subcampeonato de la clase mayor Vemos las pruebas Conforme con el auto esperemos hacer el 1-2 en el campeonato por eso se invito a venir a probar porque la verdad que tomo varios días y me quedo para la carrera así que para nosotros es una inversión y bueno, pero todo apuntando para el subcampeonato Sí, va a ser una carrera dura, linda por suerte acá en Córdoba varios tramos ya los hemos corrido y bueno, es una carrera larga las pruebas, anduvo todo bien la verdad que el equipo bárbaro después del Exigetern está perfecto, vamos a ver que pasa, vamos a tratar de definir el campeonato acá y bueno, es una buena ventaja en los puntos pero bueno, vamos a tratar de pelearla hasta el mejor momento El auto anda muy bien, se han hecho muchos cambios, el equipo ha trabajado mucho así que bueno, muy conforme tomando ritmo también por ahí arrancamos un poco con desconfianza, se notó el tiempo que no anduvimos en el auto y bueno, ahora fuimos mejorando, estamos con la compañía de Rubén García la verdad que me está llevando un montón, así que es muy conforme por estar acá por este día de prueba Siguen hablando y negociando en el World Rally Car para el 2017 Claro, se bajó Volkswagen, ¿qué va a pasar con Oyer? Todo el mundo apunta al francés, al múltiple campeón del mundo de rallies Cuatro títulos en su haber y no tiene una butaca para sentarse aún Probó el Yaris y no le gustó, probó el Ford y le gustó pero Ford no tendría el dinero que exige Sebastián Oyer Igualmente estaría muy cerca del equipo del Malcolm Wilson A Hyundai, ya de movida, le dijo que no, en realidad le pidió una plata que el equipo coreano no podía darle al francés Ahora, ¿qué pasa? Con Oyer casi en un pie en Ford Mikkelsen no se sabe qué va a pasar, la sorpresa fue en las últimas horas La contratación de parte de Toyota para Jari Mati Latvala El finlandés volador será uno de los pilotos Toyota En esta prueba, Zuningen está probando el Toyota Jari pensando en la próxima temporada Como les decíamos al inicio de este Rally Flash, este fin de semana es el gran premio del Rally Argentino La categoría presentó esta carrera tan especial en Córdoba capital en una conferencia de prensa pre-evento Una carrera, como les decimos internamente nosotros, un mundialito porque todos los primes tienen una particularidad que han sido corridos en reiteradas oportunidades en los campeonatos del mundo Por una gestión muy importante hemos logrado que se repita el pan de azúcar así que eso nos llena de orgullo de que, bueno, lo van a poder correr nuestros pilotos cuando hacía mucho tiempo que no se podía correr Yo creo que la carrera va a ser muy linda y no por ser campeones algunos que ya están, van a dejar de correr van a dar un muy buen espectáculo porque son todos corredores que lo llevan en la sangre y no van a aflojar ninguno en ningún momento de la carrera Ir a correr acá en Córdoba es una carrera muy linda para todos los pilotos nos sirve realmente para por ahí controlar muchas cosas ya terminando el año que viene y bueno, como decía, una carrera sin presiones también es linda correr medirse, andar rápido sin esa presión de estar definiendo que a veces uno tiene que levantar acá sabemos que todos vamos a andar rápido y nos vamos a ir antes Mini mundialito en serio Si, no, va a ser una carrera importante, tramos largos una carrera realmente importante así que va a haber que estar bien preparado con los autos muy bien puestos a punto porque los autos van a sufrir bastante La carrera es realmente linda y dura Si, si, es muy dura, me gusta mucho me gustan todos los tramos que se hacen así que esperemos hacer un buen espectáculo que la lluvia no complique tanto los caminos que por lo menos está pronosticado algo de lluvia y se puede llegar a complicar en algún vado o en algo pero esperemos que se pueda correr Trato de vivirlo lo más intenso que puedo porque pasa rápido nos habíamos propuesto tratar de traer el campeonato en la fecha pasada cosa que se dio así que si bien estamos más relajados pero no dejamos de trabajar pensando en la carrera que nos acerca a nuestra gente Va a ser una carrera muy linda, muy emotiva y obviamente salimos con el objetivo principal del campeonato de Matías que se lo merece mucho creo que llegando el día sábado ya lo es así que el día domingo puedo ser el negrito de siempre y mandarme alguno que otro moco Estoy muy feliz de que le hagan este homenaje más que nada yo creo que los homenajes cuando son en vida son mejores porque los pueden disfrutar él está muy contento ha hecho mucho por mí lo que soy se lo debo a él pero por el automovilismo también hizo mucho así que realmente está bueno que le hagan esto Tu invitación como integrante de la agencia que la gente disfrute de esto que es una fiesta pagana gratuita para todo el mundo Exactamente, uniendo valles como lo dice el nombre de la carrera lo van a poder ver en todos lados va a pasar por toda la sierra recién decía Luis una verdad un mini mutialito y realmente así es porque van a tener mucho primer mundial y lo van a ver en todos lados es muy fácil acceso y gratuito Esto fue Rally Flash el segmento de Carburando Rally para mantenerte informado aquí en carburando.com Ya sabés el fin de semana cierre el Rally Argentino y en carburando.com y en twitter en arroba carburando tv te vamos a estar informando gracias hasta la próxima